Y indudablemente vamos a terminar las carreteras que ya se contrataron en la transversal de las Américas. También tenemos por delante construcción de vías críticas como la de Plato Sitio Nuevo, que va a servir para proteger todo el departamento del Magdalena de las inundaciones anuales del río. Eso también es algo que tenemos. Y por otra parte, naturalmente queremos darle un gran impulso a la...